¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí, en sus casas, acá en el estadio, hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. ¡Todo listo, señoras y señores! A continuación, ¡aguanten, corazones! ¡Aguanten! ¡Ya estamos disfrutando del partido! Trata de hacerla individual, pero se la sacan. Pelotazo largo y al hueco. Lucha por no perderla. Lo toca así. ¡Es falta! La saca fuerte allá arriba. La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! Esta es una larga carrera. ¡Magnífico lo que hizo! Parece que quiere tirar un centro desde ahí. Duarte recupera la pelota. Forzaron saque desde arriba. Sigue avanzando a pesar de la marca. Traba, lucha y gana el balón. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Va por abajo. Centurión se la saca de encima. Sin goles, sin llegadas. Entra muy mal. Es infracción. Poner bien el cuerpo. Limpio sin falta y se lleva la pelota. Falta, infracción. ¡Brazo, brazo, brazo! ¡Gol! ¡Inolvidable! ¡Excelso de definición! ¡Una definición para que usted grite conmigo! ¡Pero que viva el fútbol! Verdaderamente increíble. Se abre el partido nomás. Tiene clase. Tiene precisión. Un guante en ese pie. Un gran remate y un tremendo gol. Cuando el arquero vio venir la pelota, ya la tenía encima y no pudo reaccionar a tiempo. Es todo mérito del pateador. Se abre el marcador. Uno a cero estamos. Son los dueños del partido. Pero un simple gol puede modificar las cosas. La saca fuerte hacia arriba. ¡Uh! Justito llega el corte. Miranda. Mira el reloj y marca. ¡40 minutos! ¡Tiro libre por esa dura falta! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡La juega Proff! ¡Dentro el arco! La pelota se va muy desviada Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Le ponen el cuerpo para moverlo Cuando mira el reloj y marca Amigos del fútbol El árbitro también mira su reloj Y marca el final de la primera mitad Ambos equipos se retiran al vestuario Irse al descanso ganando siempre es importante Pero la diferencia sigue siendo mínima No deben estar muy conformes con esta primera mitad Parecían temerosos sin iniciativa Sobre todo en ataque No me sorprendería ver algunos cambios Acómodense en el sillón Y no se muevan de allí Porque el segundo tiempo ya está en marcha El técnico ya debe haber hecho lo suyo durante el descanso Ahora le toca a los jugadores buscar la manera de dar vuelta a esta historia Es un pase que rompe la defensa Me parece que quiere enganchar por adentro Recibe el pase en el área Intenta un pase al vacío Gran oportunidad Golazo, 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 golazo Golazo, enorme definición Viva el fútbol El gol llegó muy rápido Enseguida nomás Tan rápido Que en esta parte complementaria Puede haber más emociones Fue mérito del atacante Fue regalo de la defensa Se los cuenta Diego Latorre Un pase milimétrico Lo enganchó justo Y convirtió un gol Para el recuerdo Se reanuda el encuentro Por un empate en el marcador Este gol le devolvió el alma al cuerpo Será interesante ver Si logra mantener este envión ¡Ay! Tiro libre amigos del fútbol No lo dejó avanzar Arriesgó de más con esa entrada durísima Y está correctamente amonestado Pasó muy bien La aguantará ¡Gran centro! El centro que sale desviado Por el defensor Es saque desde la esquina Es córner ¡Qué bien cortó ese pase Salvando a su equipo! Gran pase a través de la defensa No puede hacer pie Pase largo al hueco Pelotazo al área ¡Gelás! ¡Y maravuera! La resuelve Reventando esa pelota Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Jiménez Solo restan 15 minutos para el final Allí alejaron el peligro Con la rápida acción del defensor ¡Ay córner! Quiere sorprender con el córner corto Es un pecado perder así la pelota A esta altura El que muestre más compostura y criterio Va a ser el que tenga más chances de ganar La pelota salió Y es saque lateral Martínez Esto se termina Y todavía está para cualquiera Se animará alguien sobre el final Diego Latorre Los dos lo quieren ganar Ninguno está conforme con el empate Cuestión de ver quién arriesga más Y a quién le queda resto físico Los dos han hecho un esfuerzo descomunal Me parece que se viene un cambio A ver, a ver Hay un jugador preparándose para ingresar Estaba agotado Llegaba tarde a todas las pelotas divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo va a tener Un poco más de dinámica En ese sector de la cancha Navarro se mantiene firme Y no se deja superar Aquí está el arquero con el balón El arquero lo manda lejos Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Qué bien lo vio Atención Le pega desde ahí Hizo bien en pegar el arco Pero ya no hay más tiempo Se ha terminado el partido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!